Los patriarcas siempre han observado las estrellas Desde la colina estrella lo hacían para producir el destino de la tierra No conoce los caballeros del zodiaco Ahora hay una figura que corre colina arriba Es Marín del Águila, la caballero de plata que fue maestra de sella También es su hermana ¿Por qué alguien tan respetado y querido como el patriarca hizo esto? ¿Por qué se ha vuelto maligno? No lo entiendo Esperaba encontrar una respuesta aquí ¿Qué? ¿Es ese el cuerpo del patriarca? Así es Dice que no la va a dejar con vida Parece que no pasa en la... No lo recuerdo que haya pasado en la caricatura Pues vamos a aventarnos un tiro con Marín A ver qué tal No puedo decir que me gusta la gente como tú Te aseguro que no escaparás con vida Vamos a ver papá Ay creo que sí me va a ganar Ay papá Ya sabes demasiado Vamos a cargar el key Cargando el key Vamos a ver qué tal Ah me contacto Me mando a volar Me mando a volar Aquí hay algo que no cuadra Está de verdad aquí Ay defensa Estupida mujer Te mandaré a otra dimensión Es un caballero de oro No me puedo dejar vencer Siento tu determinación Pero un caballero de plata no es rival para mí Yo creo que sí Porque te veo Ya suéltame Gandaya El puño meteórico A ver si le di Se quitó Y me aplicó Él su Otra dimensión Otra dimensión No pues ya perdí Me gandalló Maldito Géminis Eso es como micro Es niña rata Exactamente Y nunca has jugado a Minecraft Con quien Con quien A luchar No puedo morir Mi computadora no tiene instalado Minecraft No puede llegar hasta ella Aquí hay algo que no cuadra Está de verdad aquí Es una niña rata Que no es niña rata Pero si es niña rata Porque le gusta Minecraft Porque nunca ha jugado Minecraft Los polinesos Pero un caballero de plata No es rival para mí Fuente Ah Fuerzas Puño meteórico Y se acabó la pelea Puño meteoro Adiós Así es Perfecto Y me fui perfecto Ganador Ganador Recuerda Las garras del águila La dos que La dos que A qué viene Esa sorpresa Idiota Nos damos Un rápido La segunda Era la vencida Estuvo muy cerca Al menos Ahora ya sé La verdad El patriarca Es un impostor Alguien usurpó Su identidad Hace 13 años Y trató De asesinar A Atena Creo que sé De quién se trata No hay tiempo Que perder Debo llegar hasta Sella O morir En el intento Pues no te inclines Bien Pues ya acabamos Vamos a echarnos El otro Yo creo que se alcanza Espérate 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 Y vamos a echarnos Base de historia Porque no ve Ninguna pelea Y vamos a ver De qué se trata Esta historia Y si no Pues nos vamos A la siguiente Ahí está Pegaso No Es el camino De las flores Tanta rosa Que te comenté Tanta rosa De Pisces Ahí se desmaña Por la roma De las flores Y se hiere Con sus espinas Sus sentidos Se desvanecen Y se derrumba A mitad Del camino Tengo Que llegar A los aposentos Del sumo sacerdote Yo digo lo mismo Pero Pero No me quedan energías Es ella Debió inhalar El polen De las rosas Demoníacas Reales Pero ella no le Pues porque Tiene la máscara Pero ella no le afecta A las rosas Porque trae la máscara Pero no era María Yo recuerdo Que era Sheena La que lo ayudó ¿Dónde? ¿Las manos? ¿Las manos? Marín Ahorra tu aliento Las rosas del camino Son venenosas Concéntrate solo En llegar hasta El patriarca Marín Estaba intentando Llevarte Pero supongo Que al final No pudo ser Es ella No te preocupes Por mí Tú sigue Yo recuerdo Que fue Sheena Todavía puede llegar A tiempo Corre Vamos Se parece a ella Pero de color verde No esperarás Que te deje aquí Así como así No puedo dejarte Morir Mientras tenga vida Todos Incluso tú Arriesgaron sus vidas Para que pudiera Llegar hasta aquí No 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 voy a dejar Que un montón De rosas Me detengan Arde Mi cosmos No No recuerdo Las barreré Con el meteoro De Pegaso Ah ya me acordé Que quita las rosas Con el meteoro De Pegaso Y limpia el camino Eso sí Ya me acordé Lo Lo logré Eliminé Las rosas Marín Estamos en los aposentos Del sumo sacerdote Déjame a mí Llamar Y tú sigue Deprisa Se acaba el tiempo Gracias Shaina No sé por qué Llees Shaina Si es Sheena Todavía estoy en deuda Contigo Cuando ganes esta batalla Y vuelvas Ella quiere con él Pero Pues él quiere con otra Prometo que te compensaré Así que Por favor No te mueras Pues bueno Se acabó el capítulo Y bueno Aquí le dejamos Para dejarlo en suspenso Véannos en el siguiente capítulo Y final yo creo De las Doce casas En este Primera Primer capítulo ¿Te parece? Pues bueno Yo me despido Yo soy Hidraco Nos vemos Felices Juegos No me luego No me luego No me moon No meworm No me No me Gracias por ver el video.